Y ahora es pa' este corazón, este corazón Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene y que no se detiene Que se yo Pero mientenme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón parecido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará? ¿Quién me va a curar? ¿Quién me va a enseñar? ¿Quién me va a curar el corazón? ¿Quién megelará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? ¿Dime si tú te vas, dime cariño mío? Mírame, háblame consigo, concentrar Ando despisada, todo hago mal Soy un desastre y no sé qué está pasando Me gustas arrabiar y te deseo que llegas a desesperar Es tan grande lo que siento por ti, que tenerte no me deshará ¿Qué es eso que me invita a vivir? ¿Qué me da la ilusión? Que será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos Será la fuerza del corazón, del corazón Y es la fuerza que te lleva, que te impulsa y que te llena Que te arrasa y que te acerque a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es el corazón Es algo que te lía, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Si la fuerza es el corazón Es la fuerza que te lleva Te hace tropezar, te crea confusión Es algo que te lía, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace tropezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Lo улиcé Lo Maple Lo 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 Lo